Música 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 En que club debuté Música 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 No, 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 no vale cambiar No, no lo cambié, boludo No vale cambiar Salame No cambié, boludo Que música escucho ¿Viste? ¿Verdad? Eso sí le está bien La de San Termo fue un pife, pero muchas dudas. ¿Cómo te tengo agendado en el celular? No, me pega. No, 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 no. Puta, bro. Me pispé al celular este, ¿eh? No. ¿Cuál es Mushi? Uso más para el celular. ¿Cuál? Monito tapando ojo. No. Esa tiene por tirado. No, 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 no. No, no, no. Puta, bro. ¿Cuánto vamos? No van a hacer trampa, ¿eh? ¿Cuánto vamos? Dos a uno. No, no van a hacer, no van a hacer trampa, decíle. ¿Quién es el más coqueto de los dos? Vos. Es un hijo de puta, Nico. Es un gelo, bro. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es el más coqueto? Yo sabía. ¿Cuál? ¿Cuál es el más coqueto? ¡Gracias!